La luz no ha vuelto a salir más Bueno, nosotros nos vinculamos porque básicamente es el proceso que nosotros defendemos y es por el proceso del cual todos los días luchamos y es como nosotros enseñamos a los niños y a los jóvenes el arte y como el arte es una herramienta para nosotros construir procesos de paz Nosotros queremos cada día dejar esas semillas sembradas en la niñez y en la juventud que tengan en cuenta siempre que el arte podemos cambiar las vidas de las personas La importancia de esto no es solo vincularlos sino liderarlos Yo creo que hay que felicitar al grupo territorial de Norte de Santander, a Tayron y a todo su equipo por haber pensado esta estrategia Una estrategia que lo que pretende es uno, generar mecanismos de prevención y vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los grupos armados ilegales y a la violencia En que todo el mundo piensa que Colombia es violencia Si escuchamos otros países por allá y hablan Colombia, todo el mundo se esconde porque piensan que somos pura guerrilla, solo violencia Y eso es lo que yo quiero reflejar en mi canción Que mi catatumbo, mi tibú, es tierra para todos Somos mucho más que violencia, somos mucho más que una guerra, que unos bombardeos Tenemos mucho para darle al mundo, tenemos cultura, tenemos arte, tenemos gente y que eso es lo que en realidad importa El arte y estas manifestaciones y estos espacios yo creo que le aportan a la construcción creo, no estoy seguro, en la medida en que permiten a que las personas y en este caso niños, niñas, adolescentes y jóvenes todo eso que perciben que a veces no es tan agradable, otras veces sí lo procesen ellos y difundan eso que procesan en su sentir y en su pensar lo difundan a través de un arte que les haga ver que tienen una voz que cuenta, que es importante El arte sería una de las herramientas más importantes que se ha demostrado a nivel mundial durante toda la historia, como un modo de expresión, como un modo de tallar pero también como un modo de hablar de hablar de lo que está pasando y de lo que nosotros podemos expresar y decir, mire, ya no más, no más violencia no más conflicto, no más peleas, no más problemas sí, o sea, el arte muchas veces sensibiliza más que un discurso el arte puede llegar a más personas que cualquier otro medio Primero unos mensajes increíbles de unos niños muy jóvenes que creo que son conscientes hoy que la guerra y la violencia han roto valores ciudadanos y relaciones interpersonales pero sobre todo y particularmente reafirmar que Colombia tiene talento que Colombia, los niños, las nuevas generaciones colombianas tienen un talento y una profunda convicción que el país tiene que cambiar y el país cambia porque nosotros cambiamos que piensen en el futuro, piensen en lo grande que puede ser tocar una guitarra, cantar, eso da mucho fruto y mucha emoción uno si bien no terminó tomando un arma afortunadamente uno terminó cogiendo otra arma que fue el arte pero uno también se armó de arte para decir lo que pensaba para manifestar inconformidad, para decir también lo bonito y las oportunidades que tenemos Bueno yo siempre me he hecho una pregunta y es un poco filosófica y es ¿por qué los seres humanos, o sea nosotros no podemos tener poderes? Creo que el verdadero poder que debe tener una persona y sobre todo Colombia yo creo que es el poder del amor y del perdón más que todo ese es el poder que todo colombiano debe tener y que opino que tanto en mi cuento como en todo de aquí en Colombia en realidad creo que sí, ese es el poder que se debe tener y para que el mundo sepa con nosotros no cuenten en la guerra Gracias Gracias